¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Otro vídeo de YouTube que empiezo desde el hotel ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias El día de hoy, chicos, como muchos de vosotros ya habréis visto seguramente por mis redes sociales si no me seguís, pues no sé casi con vuestra vida voy a jugar el partido de YouTubers España-Latinamérica ¿Qué tengo de español? Absolutamente nada, y me la pela Es verdad que he vivido más tiempo en España que en Italia pero bueno, tengo muy poco de español pero me la pela, me la pela, me la pela Bueno, he decidido traeros con vosotros traeros como no, traeros conmigo hoy, en este día y totalmente hay que bajar en 35 minutos para ir al estadio o sea que es ya, es ya, no hay mucho no hay mucho más, entonces nada vais a venir conmigo, va a grabar lo que puedo David también que está aquí, sin camiseta que no va a aparecer va a grabar lo que puede y no sé cómo hay, tengo muchas ganas no quiero intentarlo más, nos vamos ya me cambio, me pongo una camiseta guapa y nos vamos Ya estoy vestido no sé cómo va a ir, bueno, voy a ir normal y luego ya en el campo nos cambiamos todos David, que se están poniendo los pantalones porra, por favor Mi predicción para el partido es 5-3 para España ¿Para España? Sí Vale Tres goles me van a meter a mí No creo, ¿eh? Yo no sé de qué voy a jugar Yo creo que voy a jugar central, medio, por ahí Mientras no me pongan en las bandas yo estoy contento pero bueno, lo que necesite estoy Estoy para DJ Mario Sí Sí No sé qué estoy haciendo Que te va a poner el culo en el campo Lo hace Hemos bajado aquí, queda unas 20 minutos y hay gente en plan aquí, todos aquí Luego mucha gente por aquí fuera, esperando Hay ganas, hay ganas La gente tiene ganas Estamos ya todos aquí, todos aquí, todos aquí Vamos Ready, ready, ready Tengo la predicción del partido 4-2, la dan 2 4-2, España 4, la dan 2 Yo dije 5-1 5-1 ¿Y tú? 5-2 5-2 5-2 Tienes 5-2 Ni idea 5-2 Creo que sí Venga, vamos por culo Vamos montando el bus Aquí está toda la gente, fuera Mira, nos hemos montado ya, chilling Tengo una ganas de llegar al campo, ya en el estadio, jugar ya Que no me grabes ahora, coño Tienes sentido toda la gente que hay, tío No tiene ningún tipo de sentido, tío Wow, wow Son puras de gente, tío No tiene sentido No tiene sentido No No, como que el 10, como que el 10, madre mía Bueno, un poco difícil porque tengo un list que un poco en Cancún Ahí, ahí, vamos preparando bien Los chicos mandan al 10 No sé, yo no he pedido, os lo juro, pedí 4-26 Y nada, estoy tapado aquí porque no es el mismo número, pero bueno, da igual, madre mía, qué locura, está buenísimo Se pone el silbato en la boca, el colegiado, arranca el partido de YouTubers 4, el primer ataque para la selección española Cuidado porque la pierde, va a ser Blest el que recupere, intenta filtrar el pase, al final no pudo recibir la cobra, y acaba arrancando ahora, la selección española, aunque no por mucho tiempo, vuelve a recuperar o no, no, hombre al suelo que dice el árbitro, no hay falta Salía con todo virus, cuidado ahora, a Latinoamérica, Blest, bien cortado, acaba recuperando, viene ahora España que viene al contragolpe por la banda derecha, la espera Gioveti, el balón precisamente, Gioveti, Gioveti, Gioveti le pegó Qué parada, qué parada de Javetas otra vez para evitar el primero de Javetas Se levantó algún tipo de cartelón Ojo a Rivaldios, ojo a Rivaldios que quiere intentarlo por la banda derecha, ha intentado recibir esa pelota, abajo la defensa, ahora Jonathan, que sale con mucho peligro ahora, y con varios hombres por delante, la distribuye hacia la banda izquierda para Plex, se le va al control Pues si marca Jonathan, se acabó Sí, Gioveti que no quiere que se acabe porque lo está disfrutando, parando en distintas ocasiones A Jonathan para decidirlo, aplausos en el público, también en el centro del campo, todo el equipo español Bate palmas, el Ciudad de Valencia, pierna derecha, Jonathan para el gol De Jonathan para decidir la muerte súbita de los penaltis, un gol que se va a añadir al marcador global del cuarto pantidazo de Youtubers Va a ganar España en el segundo tiempo, 4-0 en el marcador Pero claro, es meter en un... Bueno, lo decía Cichero, ¿no? Cichero decía balón al pie, hoy balón al pie, ¿no? Porque es que es normal, ¿no? Al final el cansancio se acaba notando Que juega banda de izquierda con Castro, quiere progresar Castro ¡Qué bien Castro! El cuero de Manajito, buscaba la cobra, al final no pudo filtrar ese pase que bien sale ahora desde la defensa, Jonathan Se tiene que frenar, no quiere frenar, sigue progresando y al final le acaban señalando la falta Me está gustando mucho Jonathan, ¿eh? Está bien, está bien, sí, sí, está haciendo un muy buen partido, está siendo de los MVP de esa segunda parte Y la cobra muy bien cerrado, la cobra ahí tiene que meter un hachazo, o sea, tiene que cerrar ese ataque Ojalá, chocas Dale, dale, Toni Entra Spurs por Mikel 8, 9, 10, 20 horas de pack openings que ha hecho Castro Le han dado físico, cardio suficiente, Toni, para aguantar este partido Mira, se acabó El triunfo para España por 5 goles a 1 Por fin DJ Mario tiene su victoria Partido en el que España ha sido muy superior a la TAM Muy, muy superior Se ha impuesto el equipo de DJ Mario No solo en los goles en el campo, sino también en ese gol suplementario desde el punto de penalti A pesar del fallo de Javi que ha mandado a las nubes su disparo Victoria, victoria Me he olvidado completamente de grabar todo, pero bueno, me la pena Un saludito a mi prima que le flipa este contenido A esto Y nada, hemos ganado, habréis visto un resumen y todo Este jugador, ahora en serio, para mí el tío revelación del partido, ¿eh? Como ha estado, como ha demostrado y qué presencia ha tenido en el campo Gracias Lo digo, ¿eh? Lo digo, yo no miento Bueno, a veces sí Medalla, dale Gracias Gracias Dando una vuelta a honor con toda esta gente Son increíbles, son increíbles, son surrealistas Locura, tío, qué experiencia más Locura, locura Estoy festejando un poco Vamos, chau Bueno, nada para dar las luces, lo mejor Es que han venido mis padres también Mi padre, mi hermano y mi madre Me han llamado ahora al final No entiendo Están por ahí Pero, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ah, bueno Estamos en un... Comiendo, cenando, picoteando un poco de... ¿Cuál opinas de mi partido? Partidazo ¡Bárbaridad! 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 Y nada, ahora en nada iremos para el hotel ya Estoy muerto, muerto Estamos saliendo ya Hay un montón de gente aquí Mi rato por apoyo, soy lo mejor No, no, no ¿F? ¡Bárbaridad! ¡Bárbar! Quiero que no pe they me tire El que no que no ¡Sincera pena, bro! ¡Ay! Nos va a morir Humilde, humilde corriendo Hago eso y me rompo ahora mismo ¡Vamos! ¡Se me meteas Pero será mía Te he cumplido toda tu fantasía Bueno, de vuelta Son las 3 de la mañana Sí, estoy un poco Reventado Y de hecho no voy a dormir porque tengo que editar este vídeo Tengo que responder a todo el mundo Tengo que editar varios vídeos más Entonces, y tengo un tren A las 8 y media de la mañana Para Barcelona Entonces, no creo que duerma Bueno, quiero decir El evento fue el más espectacular Que he estado en mi vida, sin duda No ha tenido ningún tipo de sentido Ha ido todo perfecto He marcado mi penalti, he jugado bien, creo Vale, creo que sí Hemos ganado, la gente lo ha pasado bien De verdad, todo muy, muy, muy Guapo, tío Y me lo ha pasado increíble, tan 100% El mejor evento Quiero decir, de verdad, Mario, muchas gracias por esta oportunidad Tío No lo olvidaré jamás Ha sido Inesperada Porque me han llamado Tres días antes Porque se lesionó Juanma Y yo dije Bueno, sí Por supuesto No voy a decir que no, ¿sabes? Y nada Lo mejor No me arrepiento de nada Y nada Espero que vosotros lo hayáis disfrutado mucho Yo he jugado lo mejor posible Me alegro de que muchos de vosotros me hayáis Complementado ¿Cómo se dice? Me hayáis hecho cumplidos ¿No? De cómo he jugado Le agradezco mucho Y nada Estoy muy feliz Lo pasé muy bien, tío Estoy muy cansado también Por esa esta cara Y nada, chicos Espero No sé qué he grabado No sé Ahora veré Me pondré aquí Y a editar Pero nada Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Como yo Y a ver si se vienen más Yo no sé Yo estoy dispuesto Mario Sabéis que estoy aquí Convócame cuando quieras Y nada, chicos Muchísimas gracias por el apoyo Porque de verdad Esto sin vosotros no sería posible Os lo juro Y nada Sois los mejores Os quiero Buenas noches Y nada Fue una locura Pasado Gracias